Desde que me eché rato, de que Felipe va a encabezar, otra vez la lista, no sé si votaré socialista o votaré a Señor Aznar. Pon, 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 como es secreto me voy a callar, cualquiera que a mí me conozca, sabrá que yo siempre me pongo a la izquierda, en cambio del pozo a Felipe, en esta ocasión tengo cierta reserva. Yo sé que Felipe González ha hecho las cosas de mal en peor, pero sin embargo como yo soy fiel a mi credo, estoy pensando si dar el pozo a él de nuevo, o darle mejor dos pasados huevos. Que si un rico cero, que el compás le cae, en el extranjero, eso no lo hay, que si un rico cero, que el bonito suega, y el que no diga ole que se lo saiga la mierda hueva. Padre, padre, mi hermano. Para que el carnaval tenga más finura, se han preparado todas las ninfas con un cursillo de compostura, buenos modales y educación. Pon, 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 y rato, xoxo, máster y con. Preséntense muy elegantes, caminen con carbo y siempre sonrían. Elicen comernos las manos, beberle que es eso y decir con serrías. Ocumen su palco del falla, escuchen, atentas y aplaudan así. Y cuando se ríen con la manita puesta en la boca, y mucha suerte tanto pa' unas como pa' otras, y que gane la ninfa más caraosa. Que si un rico cero, que el compás le cae, en el extranjero, eso no lo hay. Que si un rico cero, que el bonito suega, y el que no diga ole que se lo saiga la mierda hueva. Que si un rico cero, que el compás le cae, en el extranjero, eso no lo hay. Que si un rico cero, que el bonito suega, y el que no diga ole que se lo saiga la mierda hueva. Ale, ale, y ale.